y estamos un nuevo día de pesca con mi compañero isaías rodríguez ahí lo tenemos esperando que pueda matar un par de truches después de una gran remada que tuvo que dar a la gente aquí estamos a ver cómo nos vaya a ir el día de hoy ustedes saben del me gusta y el vídeo vean gente que tilapia más pequeña atrapado yo aquí vean me eso es increíble como se engancha ese pejecito bien una tilapia bien pequeña bueno aquí se pegó otra un chismas grande pero vean es pequeñito vean te agarre vean gente que tilapia un chismas grande pero vean pequeñito eso es lo que está picando hoy a día de hoy vean una tilapia bien pequeño y pico 1 ahí la garré vean vean gente que tilapia una tilapia pequeñita te crees que vale la pena tirarle a eso no ellas han ido creciendo un chismas pero siguen siendo pequeñas todavía vean eso fue cayendo en algo y de una vez la tilapia agarrándose miren otra en otra tilapia bien pequeña también han ido creciendo pero realmente no vale la pena ahí me pico una pero no se ha querido enganchar eso no es tan pequeño bueno aquí traigo una vean miren que tilapia una tilapia pequeñita es lo que están picando vean gente aquí ha atrapado otra tilapia en otro puesto pero ya este es un chismas grande este es pequeño también pero es más grande que las otras que estaba atrapando ahorita cuando ustedes vieron vean una tilapia un chismas grande eso es lo que está picando vean gente ahí está el compañero Isaías sacando truches a mí no me han picado nada hoy el único que ha sentido unos cuantos es eso sí que son salandrines no yo voy a entrarme con la espon a ver si veo algo porque no quieren picarlo no sé qué es lo que los peces hoy tienen pero las truchas no quieren nada vean gente que viene a pescar a la presa vean y así dice que viene a pescar enderezando la espalda para poder para poder continuar en la faena a ver si diodias que ahorita nos ayuda a agarrar que sea sea 15 o 20 libras aunque está mala la picada hoy eh no cuatro peces que parecen hermanos los cuatro esos nacieron de la misma mamá y vean la pesca mía ahí eso fue con con arpón yo con anzuelo la carpita que ustedes vieron solamente pesquita de hoy tanto andaris ahí bueno pero no todos los días está San Pedro detrás de la puerta como dicen para la próxima será que dirá un poco mejor esperemos que sí vean gente la carpita una tilapia bien pequeña yo la voy a soltar a ver si ella se quiere ir y le dan una sopa así una sopa con cazabe esa es la cena de esta noche para coger una fuerza en el cerebro bueno gente eso ha sido todo por el día de hoy esperemos que en la próxima nos vaya un poco mejor así que nos vemos en la próxima